No vas a ayudarme con fuerza espalda Nada que me digas que muera el tono Déjame decir lo que tú te miras Déjame elegir el perdedor Un minuto cinco ahora mejor Sube la crueldad realidad Juro que tú no quieres Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no Sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no Sin ti, sin ti, sin ti Puede ver que he roto este culo dentro Aunque he intentado nunca te olvide Puede que eso es algo que no sea el momento No, no dejo de outputs Puede que eso es algo que no sea el momento Come en la cruz Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Sin ti, sin ti Let's go! Porque he perdido la razón sin ti Fuerte el aplauso para ella, Alexa no es! Siente porque se ha roto mi amor sin ti I'm sorry Juan! Siente porque se ha roto mi amor sin ti Ok guys, one more! Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Siente porque se ha roto mi amor sin ti